Guatemala 1954 En un país dividido por la guerra Un niño lucha por hacerse escuchar Guiado por el indomable espíritu de su tío Se sobrepone a sus miedos Confronta el dolor de la muerte Atraviesa el incierto camino de la adolescencia Y con el apoyo y la solidaridad de sus amigos Finalmente logra realizar sus sueños El silencio de Neto El primer film internacional de Guatemala Del connotado director Luis Argueta Con Eva Tamargo Y Gerber Meneses Presentando a Oscar Almengor La historia de un niño que rompió el silencio de su país entero El silencio de Neto El silencio de la Vista El silencio de Número El silencio de Número